Hola mi gente, soy el señor popular del X8 Sandbox Primeramente se van a ir a setting Luego nos iremos hasta la parte de abajo Y daremos click en pone Luego nos iremos a boynumber, daremos varios clics ahí Y nos hará programadores Luego nos vamos a la opción que dice devoltar opción Haremos click Y haremos la configuración siguiente Y daremos el límite de proceso Vamos a darle máximo a dos procesos Nos iremos a Forza 4 XMSA Le damos click ahí Y también en el siguiente Esta opción la podemos activar cada vez que ingresemos al X8 Sandbox Luego nos iremos a animación de escala Todos a 0.5 por favor Luego nos vamos a la parte de arriba Luego nos vamos a la parte de arriba Esta configuración tienen que hacerla cada vez que ingresen al X8 Sandbox Una vez activada esta opción nos iremos hacia atrás Nos iremos hacia atrás Luego nos iremos a setting que es la configuración del X8 Sandbox Y activaremos el X8 Sandbox Y activaremos el X8 Sandbox Y activaremos el X8 Sandbox Bueno gente Esta sería la primera parte de la configuración del X8 Sandbox Luego les estaré trayendo la segunda parte de que es lo que se va a utilizar Las aplicaciones y un fix que debemos instalar en el X8 Sandbox Así que no se olviden suscribanse, activen su campanita y dejen su hermoso like gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!